Esta canción se llama El Apóstata o The Apostle Mucha gente no sabe lo que significa eso, es alguien que reniega de su propia religión Ese soy yo Venga El Apóstata o The Apostle 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 El Apóstata El Apóstata El Apóstata El Apóstata o The Apostle El Apóstata 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 ¡Otra! 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 Muchas gracias a Juan Carlos Lelo de la Rega por traer su tipo de filmación para inmortalizar este momento. Lalo y Juan Carlos, gracias. Muchas gracias a todos por estar aquí principalmente. Nos vamos a dejar con... ¿No habían puesto la música? Ah, es que estoy loco. Ok. Esta canción la conocen, es un cover, la queremos dejar bien prendidos para que sigan chupando otro rato y chupando con nosotros, sobre todo. No tuvieron el canse de cantar y ya les quiero asuntar a ver. Ahí les va, seguro la conocen. Ahí les va, seguro la conocen. ¡Otra! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por venir! ¡Siganos!